Por eso, digamos, estas inauguraciones y este tipo de viviendas que llamamos el lote propio, que permite que los grupos familiares en cada localidad, sin tener que irse de la localidad, puedan arraigarse y puedan ahí desarrollar su vida. En eso tenemos las indicaciones de la ministra y del secretario de Hábitat, el profesor Sorzón, para que mejoremos y profundicemos este tipo de programas que permitan desarrollar hábitat en cada uno de los lugares de nuestra provincia. ¿Y cuán importante es el recupero con que la gente abone en tiempo y forma las cuotas? Porque esto es una cuestión solidaria, si no se abonan las cuotas de las viviendas que se entregan, se hace imposible seguir construyendo. Sí, eso es un aspecto muy importante en el sentido de que, bueno, se van nutriendo los recursos del Estado, pero también es importante que el Estado esté presente en las situaciones donde la familia hoy, a partir del precio muy elevado de los terrenos, de lo caro que es la construcción, esté el Estado presente también haciendo este tipo de financiamiento que permite que, como decía recién José, que las familias se radiquen en el lugar, que desarrollen su vida en el lugar, que no vayan a engrosar los cordones de las grandes ciudades porque padecen de múltiples problemas y necesitamos que nuestra provincia se desarrolle en cada uno de los rincones. Y es una decisión política del gobernador de la provincia atender a todas las necesidades de cada una de las poblaciones, dándole un fuerte impulso a la construcción de viviendas, pero también a la recuperación de aquellas viviendas que están en estado lamentable, deplorable, como son los ranchos. Yo recuerdo la frase del gobernador en la apertura de las sesiones legislativas, cuando dijo no más ranchos en Santa Fe, y es por eso que estamos trabajando fuertemente junto con la dirección de viviendas, donde contemplamos la erradicación de ranchos, pero también contemplamos todas aquellas situaciones donde el trabajador necesita la apoyatura del Estado para poder construir su propia vivienda. Y dentro de los distintos programas que tenemos, creo que hoy hay alternativas que son accesibles, y por el otro lado también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, donde está María Eugenia Bielsa, en distintos programas que se están empezando a poner en ejecución, y también, si bien es cierto, hoy estamos con una limitante muy fuerte, que es el tema de la pandemia, no obstante, se sigue trabajando dentro de esas limitaciones, pero se sigue trabajando de manera de poder llevar adelante este tipo de programas como el Argentina Construye, el Argentina Construye Solidario, el Argentina Hace, que son alternativas justamente para que cada una de las localidades pueda encontrar en estas políticas públicas del Gobierno Nacional y del Gobierno de la provincia, alternativas para llevar adelante en cada una de las localidades. Los montos que tienen ustedes para la ejecución de estas viviendas en lotes propios están actualizados porque a algunos jefes comunales decían que se les hace muy difícil a la familia aportar esa diferencia entre lo que el Estado brinda y el material que les permita cierta durabilidad. Sí, ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora, de prever el precio del prototipo, nosotros le llamamos prototipo a este tipo de viviendas, lo más actualizado posible, de manera tal de que entre que se fija el precio de la vivienda y que se empiece a construir, pase poco tiempo, porque en una situación inflacionaria como en nuestro país, eso verdaderamente perjudica al adjudicatario. De cualquier manera sabemos que siempre algo de esfuerzo del adjudicatario va a haber, porque incluso hasta es una cuestión de pedagogía y de justicia, que todos pongamos algo para tener algo tan importante como es la vivienda. Por eso, por un lado el esfuerzo para construirla y por otro lado también el esfuerzo para pagar la amortización del crédito que se le da, lo que comúnmente se llama la cuota. ¿Se han puesto metas sobre la cantidad de unidades habitacionales que planean realizar en estos cuatro años de gestión? No, metas no, sí que la mayor cantidad posible de viviendas para la mayor cantidad posible de familias santafesinas. Y la última, ¿cómo se hace la selección? ¿A qué localidad darle y a qué localidad, decirle, esperen un poquitito más? No, estamos trabajando con las 365 localidades de la provincia, lógicamente que también depende un poco de la actitud del referente distrital, que es el que en todo caso realiza las gestiones. Pero nosotros estamos atendiendo a la totalidad por orden del gobernador que se atienda a los 365 municipios y comunas que tiene. Y por eso es que hoy venimos a inaugurar dos viviendas acá, porque queremos estar presentes, porque queremos estar con las autoridades locales, queremos estar con la gente, queremos acompañar todo este proceso que se viene llevando adelante.